¡Eh! ¡Que tenía yo la pista! Pues ahora la tengo yo. ¿Qué pasa? Nada, pero como se lo diga, mi primo te vas a enterar. ¿Tu primo? ¿Y a mí qué, tu primo? Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Va. Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Este es mi primo. ¿Ah? ¿El de zumo sol? Zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. ¡Ah! ¡Oh!